Marvin Ávila Jr. es impactado por un rayo mis amigos y esto lo dejó inconsciente varias horas pero como está la situación José Raya se recuperó que podemos saber acerca de él con todo y todo lo que se ha estado hablando en las redes sociales el día de hoy le comentamos como fue mis amigos que a dos futbolistas guatemaltecos les cayó un rayo y por poco pierden la vida y es que mis amigos el pasado fin de semana en Xelajú Mario Camposeco se estaba llevando lo que eran las semifinales de la categoría sub 15 del torneo de especiales acá en Guatemala precisamente Xelajú Mario Camposeco recibía a Santa Lucía Kotsumalhuapa equipo que tiene entre sus filas a Marvin Ávila Jr. y también a Juan Francisco Paredes los cuales mis amigos son jugadores de dicho equipo sin embargo en un dado momento ambos jugadores presentaron un gran problema y es de que un rayo impactó indirectamente a los jugadores debido a que cayó cerca de las instalaciones del club este rayo mis amigos afectó indirectamente a los jugadores Marvin Ávila y Juan Francisco Paredes los cuales cayeron inconscientes y tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial donde mis amigos pues se logró empezar a observar cómo eran las heridas o qué era lo que tenían los jugadores a Dios gracias el rayo no les cayó directamente porque ahí se hubiera sido pues una situación un poco más peligrosa y también pues más perjudicial para los mismos esta información igual lo han colaborado tanto los padres de familia como el centro médico Santo Domingo quienes fueron los que asistieron a los jugadores también mis amigos se dio la situación de que Juan Francisco Paredes despertó rápidamente luego de llegar inconsciente al centro médico Santo Domingo pero por su parte mis amigos Marvin Ávila Jr. si costó un poco más que lograra despertar y eso preocupó a muchas personas porque ya pues había transcurrido un par de horas de la información y todavía no se daba el visto bueno o la información buena de que Marvin ya había podido despertar de ir inconsciente al hospital al final se da que los dos jugadores logran despertar se encuentran ya bien y pues empiezan a hacerle lo que eran diferentes tipos de exámenes para poder empezar a ver cómo está su evolución se le hicieron exámenes médicos de laboratorios también electrocardiogramas y rayos X ordenados por cardiología y medicina interna para poder descartar algún tipo de problema cardíaco o de alguna falla interna que no se pudiera detectar solamente así al momento mis amigos pues ambos jóvenes se encuentran estables conscientes sin embargo precisamente Marvin Ávila Jr. que fue el que más estuvo afectado se ha quedado internado bajo monitoreo cardíaco e hidratación constante por indicación médica para poder descartar cualquier tipo de inconveniente y que así él pueda estar de la mejor manera la verdad mis amigos que tanto Juan Francisco como Marvin tuvieron pues una ahí sí que una protección divina se podría decir que los guardó que esto fuera a más cuando se dio la noticia pues toda la gente se preocupó mucho no sólo porque Marvin es un jugador muy conocido sino porque al final son niños tienen a puras penas 15 años y es lamentable ver esto pero la verdad sí se aplaude que se haya podido hacer una intervención médica lo más rápido posible que se haya podido descartar tantas cosas porque sabemos que en estos casos la asistencia médica llega un poco tarde y ya es fatal o algo así a Dios gracias pues los chicos están bien de momento sí en observación y aquí te vamos a estar trasladando todas las situaciones como es de que ellos se encuentran a Dios gracias ya podemos decir que ambos despertaron que ambos ya están recibiendo los cuidados médicos necesarios para poder desarrollarse de la mejor manera muchas personas están preocupadas por la salud de ambos chicos gracias a todos los que estuvieron integrándose en oración a todos los que estuvieron pendientes en mensajes creo que acá es donde el pueblo de Guatemala se une y realmente podemos demostrar que en Guatemala no solamente somos fútbol sino somos una gran familia así que mis hermanos aquí les dejo toda la información de cómo está la situación con Marvin Ávila y también con Juan Francisco les envío un enorme abrazo que Dios les bendiga nos vemos como siempre muy pronto hasta la próxima chao